T-t-t-t-t-tı-ic-i-low T-t-t-í-t-ic-low T-ti-t-t-處-go T-ti-t-t-tino la mejor mezcla The Mixiram, The New Revolution ции T-t-t-t-t-t-t-t Benefit T-t-t-c-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t B-I-B-GE-T-t-t T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Toma, toma, tra Dame más gasolina En la tira, en la jota, en la jota, en la jota Dame más gasolina En la tira, en la jota, en la jota, en la jota, en la jota, en la jota ¿Qué tú tienes que decir? Tírame algo sencillo ¡Bellaco! ¡Vé-dele bellaco! ¡Bellaco! ¡Que se sienta! ¡Bellaco! ¡Vé-dele bellaco! ¡Bellaco! ¡Que se sienta! Después de esta Puse un chaleco, pruebe bala, mera El reggaetón no se muere Dile que el chico no puede meterle la pintola ¡Vé-dele, vé-dele, vé-dele, vé-dele ¡Que duro! ¡Vé-dele, vé-dele, 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 vé-dele ¡Que duro! ¡Como lo mueve, año atrás! ¡Como lo mueve, año atrás! ¡Como lo mueve, año atrás! ¡Como lo mueve, año atrás, 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 año No pares, no pares Bueno, mente, les habla a Megan Kenai, los del futuro Y está escuchando The Mixtape, The New Revolution Oíste, David Sito, Dino, las mejores mezclas No, no, no pares, no, no, no pares No, 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 no pares No, 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 no